Entre tu boca y mi boca existe un mar de cosas Que olvidamos decirnos ayer cuando te fuiste con el atardecer En un viejo tren sin frenos que partió a mil por horas Y que de cargas se lleva con él mi beso en tu boca En un vagón te llevaste mi infancia infinita Y sin duda le pusiste llave al cajón de mi cosa bonita Yo no pretendo pararte, ese tren me ha partido Y en toda marcha decides dejarme en la estación del olvido Ay, 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 cómo me duele que te hayas ido Ay, 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 pero jamás olvidaré que fuiste lo único que amé Que cada noche te acusaban con la luna Y yo te culpo porque soy un hombre débil sin control Cuando comino rumba en tu cintura Y te repito como tú, ninguna Se me ha impregnado, se quedó tu perfume Con una esencia que roba mis sueños hasta en la noche más dulce Me da pago despertar y a solas cada mañana Y confirmar que si estuve de nuevo a tu lado fue en cuentos de hadas Ay, ay, ay Cómo me duele que te haya sido Ay, ay, ay Pero jamás olvidaré que fuiste lo único que amé Y cada noche te acusaba con la luna Y yo te culpo porque soy un hombre leve y sin control Cuando combino romperé tu cintura Y te repito como tú Ninguna Ninguna Chele Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ninguna Ay 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ninguna! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ninguna! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ninguna!